Mientras tanto, el Movimiento Socialismo asegura que su cierre de campaña en Santa Cruz este martes será la mayor concentración oficialista en esta campaña electoral. El acto en el Cambódromo contará con la participación de artistas nacionales e internacionales. Estará presente los hermanos Ñaipén, estará también Luis de la Santa Cruz, Fernando Roca. Este será el espectáculo antes y durante el cierre de la campaña del Movimiento Socialismo en el Cambódromo, donde se acondiciona la infraestructura para recibir a miles de militantes. Hoy se han instalado ya las tarimas, los lugares de ubicación donde van a estar nuestras organizaciones sociales, todos los sectores sindicales e instituciones del departamento de Santa Cruz. Desde hoy ya llegan nuestras delegaciones de los municipios más alejados. El asambleísta Edwin Muñoz asegura que esta concentración será multitudinaria. Todos los militantes, simpatizantes y pueblo en general que va a participar el día de mañana en este gran cierre que vamos a tener, que va a ser la más masiva y multitudinaria que incluso hemos tenido el 2 de agosto cuando se aperturaba la campaña. Se contará con la presencia del binomio ganador, Evo Álvaro. El cierre de campaña en Santa Cruz será a partir de las 5 de la tarde entre el quinto y el sexto anillo del Cambódromo.